Hola amigos de HDSLerLab, en el tutorial de hoy os vamos a mostrar cómo trabajar con canales alfa en FinalX. Aquí tenemos la transparencia y cómo en esa transparencia se proyecta un vídeo. Bueno, para empezar necesitamos controlar un poquito el Photoshop, sencillo, abrir un archivo y 920 por 1080 y 72 pulsas. Ahí lo pintamos de negro con el bote de pintura, seleccionamos la herramienta texto, hacemos una caja de texto y vamos a poner en mi caso Andalucía para hacer un spot de turismo de Andalucía. Vamos a dar 150, vamos a ver si conseguimos que nos entre. Para que se vean las letras cuanto más grande mejor porque en el vacío de las letras es donde va a proyectarse el vídeo. Con lo cual cuanta más masa haya y se peguen unas a otras como en este ejemplo, mejor. Bueno, lo colocamos por ahí. Rasterizamos capa con botón derecho a la capa, rasterizar texto para que ya se pueda utilizar como una capa y vaciamos la imagen. Luego vamos al fondo, doble clic, el fondo con doble clic quitamos el candadito y también lo vaciamos. Ya queda vaciado, archivo, guardar como, ahora guardar el escritorio, Andalucía alfa, ok. Bien, y nos vamos al final. Abrimos, ya tengo hecho, como veis, un proyecto y un evento que lo he llamado Andalucía alfa y Andalucía 2. Entonces, importo Andalucía alfa, que lo acabo de hacer. Voy a importar también el vídeo que vamos a proyectar detrás de ellos, detrás de las letras, que es Andalucía comercial. Bien, y con esto ya podemos comenzar. Bajamos el vídeo con la letra E y, sencillo, bajamos Andalucía encima del clip. Estiramos, para que nos cubra todo el clip. Y ya está, hecho el efecto. Muy sencillo. Vemos como por aquí, por las as, es más ancho el texto que el vídeo, así que tenemos que recalarlo. Lo vemos aquí, con esta herramienta, con el clip seleccionado y con esta herramienta, podemos achatar un poquito el texto y recolocarlo. Vale, con ahí. Bueno, entonces estoy un poco más, haciendo un poco más rápido, ya lo podéis ajustar. Y ya está. Ya tenemos aquí el efecto. Muy sencillo. Pero bueno, pues, un recurso más y que queda bien. Nos queda la pantalla un poquito vacía. Vamos a poner el logotipo de Andalucía de turismo. Ahí en el clip ese. Vamos a hacer... Vamos a poner el logotipo de Andalucía. Que lo arrastramos ahí. Y ya está. Este logotipo también lo rescalamos. Seleccionamos, como hemos hecho con este. Tirando de las esquinas. Con control, para que no pierda... Ah, bueno, por ahí. Con control para que rescale todo por igual. Vale, para no deformar. Vale, perdón. Vale, vamos a ver cómo quedaría. Bueno, hemos hecho coincidir el clean de la música con que aparezca Andalucía. Y ya está. Pues así de sencillo. Y... Bueno, creo que es un recurso... Pues bastante llamativo. Nada, espero que os haya gustado. Y nada más. Hasta el próximo tutorial. Gracias.